¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy estamos... Tristes. Sí. Tristes. Si ustedes me acompañan en las buenas, hoy me van a acompañar en las malas. Porque acabo de desalojar el departamento de Beijing. ¿Cómo lo hice? Quédense en este capítulo que les voy a contar con lujo de detalle. ¿Cómo es abandonar una casa a 20.000 kilómetros de distancia? Para hacerles bien sucinto, cuando llegué a China en el 2017, me alojé en la universidad, que era el alojamiento gratuito que te daban. Me dieron el cuarto con un ruso, famoso y tan mal ponderado ruso, que muchos de ustedes sabrán la historia y los que no, la pueden ver en las tarjetitas que aparecen acá. Si alguien me explica en los comentarios cómo hacerlo, porque en el video anterior dije voy a buscar cómo hacerlo, no lo pude encontrar, así que... Bueno, me peleo con el ruso, mal, casi a las trompadas. Me mudan con otro chico que era de Namibia, Jason, un copado total. Hasta que el año pasado, en agosto, tuve la oportunidad de mudarme a un departamento en el centro de Beijing. Un departamento compartido con un inglés y con una yankee. Mes de enero, el inglés había anunciado que se iba y trajo el reemplazo a un israelí. Todo esto estamos hablando antes del coronavirus. Vieron que ahora se divide en dos el tiempo. Antes del coronavirus, después del coronavirus. Bueno, momento cero del coronavirus. La yankee agarra, desaparece, se va a Estados Unidos y manda un mensaje diciendo no vuelvo más. Cuestión que tuvimos que salir de raje en el medio de la epidemia naciente. Incluso yo no estaba en Beijing, estaba por Hong Kong. ¿Se acuerdan que hice los videos? Bueno, también. Conseguimos a la semana otra chica de Estados Unidos, yankee, se reemplaza por yankee, para venir a la casa. Viene a ver el departamento, le gustó. Semana siguiente, trae las cosas al departamento, llega a la puerta y en el momento que quiere entrar, no la dejan. También hay video de eso. ¿Por qué no la dejaban? Porque el acceso era solamente para residentes. Personas de otros lugares, por más que sea una mudanza, no podían ingresar al complejo de edificios. Esto no solamente se daba en mi casa, sino que sucedía en todos los complejos de Beijing. De hecho, la chica no pudo conseguir ningún lugar, fue rebotando de hostel en hostel y ahora está en Tailandia, varada, esperando para volver a China. Cuestión que, como también saben, en marzo me fui para Europa y digo, cuando vuelvo, buscamos una nueva inquilina. Bueno, yo creo que todo esto va a estar solucionado, pensaba. Voy a estar volviendo en dos semanas, así que creo que esto va a estar terminado por completo y va a volver la vida a la normalidad nuevamente. Estoy en Europa, no me dejan volver a China. Me tuve que venir para la Argentina y cambié mi pasaje de regreso de Europa a China para el mes de mayo. Y dije, bueno, banquemos un poco los trapos hasta mayo. ¿Qué implicaba bancar los trapos? Pagar el alquiler de esa habitación entre el israelí y yo. O sea, prácticamente me quedé sin ingresos. Para los que no lo saben, yo tengo una beca de estudios en China que es todo mi ingreso y que una parte uso para pagar el alquiler y la otra para vivir. Como no estoy viviendo allá, bueno, usé el 100% para cubrir los costos de esa pieza vacía. ¿De qué estoy viviendo acá? Bueno, esquilmando a mis viejos. Espero que no estén viendo este video porque si no, el próximo capítulo va a ser mi channel de mi casa en Argentina. Busco cuarto. Bueno, cuestión que como ustedes saben, llegó el mes de mayo. Obviamente que no pude volver a China. O sea, ni siquiera puedo salir de la Argentina. No hace falta aclararlo. Así que, entre paréntesis, llamé a la aerolínea diciéndoles Hola, yo no puedo volar en mayo para regresar a China. Y me dijeron, no te preocupes, tenés un pasaje abierto al mes de marzo. Así que, de esta manera, la decisión fue a lo gran hermano. Debo abandonar la casa. Ahora, teníamos un problemón. Todas mis cosas y que no estaban preparadas para una mudanza. O sea, imagínense, yo me fui de China por dos semanas, tranquilo, con la esperanza de volver un bolsito de mano. Y no había dejado nada listo para irme. O sea, estaba todo tal cual. Cuestión que todo lo que estaba tal cual tenía que ser embalado y llevado a alguna parte. Ahora, voy a plantearle los problemas. En primer lugar, si cualquier persona quería entrar a mi edificio, no podía hacerlo porque estaba restringido el acceso. La cuestión de la llave no era un inconveniente porque la puerta de mi casa tiene clave. Entonces, le daba el número de clave. De hecho, lo tiene medio Beijing el número de la clave de mi casa. Mi ex casa. Pero tenían la restricción con los guardias de seguridad de abajo. La ventaja, que es algo que no les mencioné, es que cuando me fui a Hong Kong viajé con mi amiga Sol. Y cuando volvemos a Beijing, ella quiso regresar al campus universitario donde vive o vivía. Y le dijeron, las puertas están cerradas. Por suerte teníamos ese cuarto vacío, así que más o menos todo cerrado. Y la teníamos de refugiada. Eso fue una gran ventaja al momento de tener que empacar todo. Porque le dije, Sol, ella podía entrar al departamento. De hecho, vivía ahí. Por favor, empacame todo. Entré al Taupao, que es el mercado libre. El eBay, el Amazon de China. Compré cajas de empacar. Tenía unas valijas, qué sé yo. Y plaf, todo adentro tuvimos que hacer la mudanza por videoconferencia. O sea, si vamos a poder hacer todo en un viaje. Llevar todo lo que va a lo del Dani y lo mío a tu casa. Cuestión que, ¿dónde iban a ir a parar las cosas? Opción número uno. Teníamos el Topomóvil. Bendito Topomóvil. Que algún día merece salir en un capítulo especial de este canal. Bueno, me dieron muchísimas de las cosas ahí. Especialmente las que tienen menos valor. Como por ejemplo los libros de chinos, que sé que nunca más los voy a agarrar. Los cerraron con llave y quedó estacionado en la playa de estacionamiento del edificio donde estaba mi casa. Ahora, en el momento que me compré el Topomóvil, que me costó 5.000 yuanes. Algo así como 700 dólares. Me preguntaba, ¿servirá de algo? ¿Habré hecho una buena inversión que ahora me está sirviendo de depósito de gran parte de mis cosas? Y digo, sí. Espero igual volver y encontrármelas ahí. Porque si no, me muero. Pero bueno, como se puede imaginar, no toda una casa entra adentro de un Topomóvil. Un amigo argentino, el Dani, que también está varado acá. Y que tiene un departamento en Beijing. Me dijo, algunas cosas las podés llevar allá. Así que dije, espectacular. El problema es que las llaves él las tenía acá en Argentina. Y en Beijing no tenía ninguna copia. ¿Cómo hicimos? DHL, correo, 10 días. Pero también teníamos un problema. Si bien las restricciones para ingresar a los edificios disminuyeron. Porque el control de la cuarentena bajó bastante en China. No obstante ello, los extranjeros ahora tienen la fama de ser los portadores del virus. Y la única manera que tiene un extranjero para entrar a un edificio es siendo residente. Para ser residente tenés que ir a registrarte con el contrato de alquiler a la policía. La cuestión es que el contrato de alquiler estaba en la casa de Dani. Así que, ¿qué tuvimos que hacer? Mandarle las llaves al Mauri, un amigo argentino también que está en Beijing. Que tiene una novia china. Entonces, la novia podía entrar a la casa, sacar el contrato, dárselo a otro argentino. Que vaya ahí, se registre y de esa manera meter las cosas. Llegó el día final de la mudanza. Sol preparó todas las cosas. Vino a ayudarme mi gran amigo Gonza. Que es uno de los co-conductores de un topo por el mundo. El cuarto vacío del topo. Chao casa topo. Las cosas las cargaron en un Didi en el Uber chino. Las llevaron a la casa del Dani. Y cuando llegaron, la seguridad le dijo. Acá ustedes no pueden pasar. Imagínense, todas las cosas, salvo las que quedaron en el topomóvil, estaban ahí. Bueno, Gonza agarró, dijo, a la mierda con todo. Se lo llevó a su casa. O sea, imagínense, Gonza alquila un cuartito en Beijing. Y llenó las mitad de su cuarto con todas mis cosas. Y encima, no solo eso, sino que Sol todavía no puede regresar al campus universitario. O sea, los campus en China están todavía bloqueados. Los que viven ahí adentro aún no pueden salir a la calle desde enero. Estoy contando todos los chimentos de todo. Bueno, perdónenme chicos. Bueno, así que ella está compartiendo esa habitación con Gonzalo. Pobres están en una situación de hacinamiento. En cierto punto, por mi culpa. Así que aprovecho también este video para agradecerles de corazón. O sea, no me acuerdo a quién le conté esta historia. Y me dijo, ojalá en la vida tuviese amigos como Sol y Gonza. Lo digo públicamente acá, que lo vea toda la audiencia. Así que bueno, esta es mi realidad al día de hoy. Espero que pronto pueda ser un video que se llame Regresando a Beijing estaba todo en el topomóvil. Y de esta manera, con la casa totalmente vacía, me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Nos veremos la próxima. Y que sean felices en lo que queda de la cuarentena. Y después también. Chau.